Este viernes 26 de julio, Cuba celebró el Día de la Rebeldía Nacional, la efeméride que recuerda el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953. Tras seis décadas de acoso a la más simple transacción cubana, las pérdidas acumuladas ahora alcanzan 922.630 millones de dólares, considerando la depreciación del papel verde frente al oro. Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el mundo que la Administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba. Con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo, hoy se trata de impedir por todos los medios el arribo a puertos cubanos de los tanqueros, amenazando brutalmente a las compañías navieras, a los gobiernos de los países donde están registrados los buques, y a las empresas de seguro. En el colmo del cinismo, apelan al chantaje. Ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la Revolución Cubana, nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, Ahora, como antes, nos sugieren traicionar a los amigos, echar al cesto de la basura 60 años de dignidad. No, señores imperialistas, no nos entendemos. Cuba, que conoce las distancias éticas y políticas entre esta Administración estadounidense y los más nobles ciudadanos de ese país, no ha renunciado a su declarada voluntad de construir una relación civilizada con Estados Unidos, pero tiene que basarse en el respeto mutuo a nuestras profundas diferencias. Por esa alegría que seguimos construyendo, vamos por más, porque todos somos Cuba y somos continuidad. ¡Patria o muerte, venceremos! A pesar del fracaso del asalto, este resultó ser el impulso que echó a andar la Revolución Cubana, triunfante apenas seis años después. El comandante Francisco Rivera Quintero cumplió 21 años de su tránsito a la inmortalidad y, para conmemorar esta fecha, la tres veces heroica ciudad de Estelí realizó una serie de homenajes junto a la militancia sandinista. El pueblo de Estelí, la militancia sandinista, los combatientes históricos, los familiares, estamos conmemorando el 21 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Francisco Rivera Quintero, el zorro, uno de los combatientes más destacados del frente sandinista, aguerrido, humilde, capaz de insurreccionar a un pueblo. Como juventud sandinista tenemos el compromiso de construir, de seguir construyendo esta revolución, que es día con día. Lo hacemos desde las diferentes disciplinas deportivas, culturales, comunicacionales, el sueño del zorro. A primeras horas de la mañana, familiares, amigos y la militancia sandinista colocaron una ofrenda floral en el cementerio San Francisco de Asís, donde se encuentra su tumba. Nicaragua es el primer país de la región en contar con un centro de simuladores de alta tecnología para la educación médica. Este centro es único en la región con las capacidades que hemos desarrollado y por lo tanto es un cambio, una revolución en la educación de las ciencias médicas en nuestro país. Tenemos 40 estructuras que simulan diferentes situaciones clínicas. Tenemos de alta tecnología, lo que llamamos dispositivos de alta fidelidad, para subespecialidades, para especialidades y para entrenamiento del personal médico de escuelas de medicina. El director del hospital señaló que ya el moderno centro hospitalario cuenta con certificación internacional, cuyo proceso inició a partir del año 2017 con la visita de la organización Acreditación Canadá. Hemos trabajado con la organización cumpliendo todos los estándares que exige la organización de manera exitosa. Estamos orgullosos de haber cumplido y haber combinado este proceso que nos permite agrupar un número de inquietudes para mejorar la calidad y la seguridad de nuestros pacientes. Desde unos meses atrás, artesanos de Masaya han venido trabajando de la mano con el Ministerio de la Economía Familiar y la Embajada de China-Taiwán, tecnificándose y mejorando la calidad de sus productos, haciendo realidad su sueño, hoy con la inauguración del proyecto Toro Venado. El producto para nosotros es algo novedoso, pero también es algo, como nosotros decimos, algo que ya estaba, pero necesitaba vida. Entonces, nuestro producto está inspirado en el baile del Toro Venado. Sabemos de que el Toro Venado es una fiesta popular en diferentes expresiones y fiestas de nuestro país, pero nunca nadie había materializado algo en cerámica. Entonces, nosotros quisimos hacer eso, nuestro producto representa eso. La alegría, la algarabía, la sátira del Toro Venado, el significado que tiene este baile, la burla del indígena al español. Las expectativas de nosotros con la tienda móvil es muy grande, porque es una gran oportunidad para poder llevar el producto a cada lugar, a cada evento, en diferentes lugares del departamento. Con este producto se ha venido diseñando un empaque, se ha diseñado la tienda, se ha elaborado un plan de circuito turístico para mostrar en el resto del país lo que viene haciendo el proyecto Un Pueblo, Un Producto. Y ahora con la tienda móvil, yo creo que pueden llevar los productos de artesanía, de suelo, etc. a diferentes ciudades para vender, para la promoción de la venda. Eso yo creo que tenemos que agradecer a los protagonistas por su confianza y su fe en ese proyecto. Yo creo que va a tener mucho impacto. Los ocho primeros artesanos de la primera etapa están listos con el lanzamiento de la tienda móvil. Hay un segundo grupo que se encuentra en el proceso de capacitación.